Cielo, este mundo va a estallar Cielo, dime quién nos va a salvar Si no te vuelvo a buscar, es para no verte más Cielo, no aprendí a perdonar Dicen que el tiempo pasa y las heridas se vuelven a cerrar Pero en este mundo solo existe un cielo para volar Eres el cielo, el que busco al despertar Pienso que sin ti ya no es igual Si esta es una herida más, ya no sé si sanará Cielo, dime si regresará Sé que este sentimiento que llevo dentro No es fácil de olvidar Eres el viento que no tengo Cielo, para poder volar Eres mi cielo Mi único cielo Cielo, cielo Sé que pasa el tiempo y la extraño más Cielo, cielo Cielo Yo sé que sin ella no puedo estar So rock it to the east, rock it to the west Rock it to the north, rock it to the south Cause everyone take this fight inside up We gotta live in aia Take it up, take it up, take it up Push it up instead de novo We gotta feel one revolution, one thing Cielo Este mundo va a estallar Cielo Dime quién nos va a salvar Cielo El que busco al despertar Cielo No aprendido a perdonar Si esta es una herida más No sé si sanará Cielo No la supe valorar Eres el cielo Que busco al despertar Si tú no estás Ya no es Eres el cielo Que con fe te da En mi vida ya no hay nada Sí Bubble up, bubble up, bubble up, bubble up, bubble up Everybody jump from your kids No No We got to be at the right feeling See We gotta do it right though, no Love and peace, love and peace Today You got to do it, you got to do it, you got to do it, jump it Come on, everyone, inter-de-be One, two, three, four, five ¡Suscríbete!